Mi nombre es Gisela Aronson, soy una de las coordinadoras de los talleres literarios del municipio de Morón, ahora participando de Arte en Línea. Este es el segundo de una serie de vídeos en los que vamos a abordar a mujeres que escriben. En este caso vamos a conversar sobre Virginia Woolf. Virginia Woolf nace en Londres en 1882 y muere en 1941. Fue novelista ensayista, escribió biografías, cuentos y también fue editora. Algunos de sus libros son Mrs. Dalloway, Orlando, Las Olas. En el caso de hoy vamos a estar conversando sobre Un Cuarto Propio. Un Cuarto Propio es un ensayo que tiene elementos narrativos y poéticos y que forman parte de dos conferencias que Virginia Woolf dio en dos instituciones educativas. El libro fue publicado en 1928. En este libro Virginia Woolf se hace ciertos interrogantes y cuestionamientos sobre el lugar de la mujer en la literatura y en la sociedad de ese entonces y por esto mismo fue considerado uno de los baluartes del feminismo. Dentro de este ensayo Virginia Woolf se pregunta cuál es el lugar de la mujer en el ámbito laboral, más allá de la literatura o incluso dentro de la literatura considerando cómo una mujer puede hacer para, a través de la escritura, ganar un sustento. Era un lugar muy difícil porque recién en 1882, el año en que nace ella, se da por anulada una ley que disponía que los bienes que una mujer heredaba hasta ese momento pasaban a ser propiedad de su marido. O sea que ella dice qué posibilidades tenemos las mujeres hasta ese momento, o sea, hasta su generación, de tener bienes, de trabajar, de poder acceder a cierta educación. Las posibilidades eran muy pocas. Cuenta Virginia Woolf en este ensayo que se acerca a una biblioteca donde estaba todo el acervo literario del Reino Unido en ese entonces y se da cuenta, hace una especie de investigación, que hay muchos libros escritos por varones que tratan sobre mujeres, pero no ocurre al revés. Hay muy pocos libros escritos por mujeres que hablan sobre varones. Si bien ella aclara que sí que existen personajes dentro de la literatura encamadas por mujeres, por ejemplo, Fedra, Cleopatra, Madame Bovary, Lady Macbeth, etcétera, estas mujeres tienen la característica de ser muy bellas o con grandes personalidades o heroicas, que falta la presencia de mujeres simples que uno puede encontrar por la calle o con vidas sencillas. Hay una ausencia dentro de la literatura de este tipo de mujeres. Entonces, Virginia Woolf se vale de un recurso sumamente creativo para explicarnos cómo ella ve el lugar de la mujer en ese entonces. Y acude a la figura de Shakespeare. Ella se pregunta si realmente hubiera habido posibilidad de que una mujer hubiese accedido al lugar que culturalmente tiene la figura de Shakespeare. Se inventa la existencia de una hermana de Shakespeare a la que llama Judith y escribe lo siguiente. Hubiera sido imposible, completa y enteramente imposible que una mujer compusiera las piezas de Shakespeare en el tiempo de Shakespeare. Imaginemos, ya que los hechos son tan difíciles de atrapar, ¿qué hubiera sucedido si Shakespeare hubiera tenido una hermana maravillosamente dotada llamada Judith, supongamos? Shakespeare iba, es muy probable, su madre era una heredera, a un liceo donde aprendería latín, Ovidio, Virgilio y Horacio, y los elementos de la gramática y la lógica. Era, quien no lo sabe, un muchacho travieso que robaba conejos. Tal vez mató un ciervo y tuvo, antes de lo debido, que casarse con una mujer de la vecindad que le dio un hijo, también antes de lo debido. Esa aventura lo llevó a Londres a buscar fortuna. Tenía, parece, inclinación por el teatro. Empezó cuidando caballos en la puerta. Continúa entonces hablando sobre Shakespeare. Pronto consiguió trabajo en el teatro, tuvo éxito como actor y vivió en el centro del universo, frecuentando a todo el mundo, conociendo a todo el mundo, ejerciendo su arte en las tablas, ejercitando su agudeza en las calles y haciéndose admitir hasta en el Palacio Real. Mientras tanto, su bien dotada hermana, supongamos, se quedaba en casa. Era tan audaz, tan imaginativa, tan impaciente de ver el mundo como él, pero no la mandaron a la escuela. No tuvo oportunidad de aprender gramática y lógica, menos aún de leer a Virgilio y Horacio. Ojeaba de vez en cuando un libro, uno de su hermano, quizá, y leía unas cuantas páginas. Pero entonces venían los padres y le decía que fuera a surcir las medias o atendiera el guiso y no malgastara su tiempo con libros y papeles. Le hablaría, claro, pero bondadosamente, porque eran personas de peso que sabían las condiciones de vida propias de una mujer y querían a su hija. En verdad, lo más verosímil es que la adorara a su padre. Quizá garabateó algunas páginas escondidas en el desván de las manzanas, pero tuvo buen cuidado de esconderlas o prenderle fuego. Sin embargo, antes de los 20 años decidieron comprometerla con el hijo de un vecino clasificador de lana. Dijo a gritos que odiaba el matrimonio y su padre la azotó severamente. Entonces dejó de reírla. Le robó que no lo disgustara y no lo avergonzara en aquel asunto del casamiento. Le daría un collar de cuentas y una linda en agua. Le dijo, y tenía lágrimas en los ojos. ¿Cómo desobedecerlo? ¿Cómo partirle el corazón? La fuerza de su vocación le impulsó. Hizo un atadito de sus cosas. Se deslizó una noche de verano por una cuerda y tomó el camino de Londres. No había cumplido aún 17 años. Los pájaros que cantaban en los cercos eran más musicales. Tenía la más pronta imaginación. Un don como su hermano para la música de las palabras. Como él, tenía inclinación por el teatro. Se paró en la puerta del teatro. Dijo que quería representar. Los hombres se le rieron en la cara. El empresario, un hombre gordo de labio caído, soltó una carcajada. Una mujer dijo, no puede ser actriz. Insinuó, lo que ustedes imaginan. Ella no tenía dónde aprender. ¿Podía acaso buscar su comida en una taberna o rondar las calles a medianoche? Sin embargo, su inclinación era novelística y quería alimentarse infinitamente de vidas, de hombres y de mujeres, y del estudio de sus modos de ser. Al fin, Nick Green, el empresario, se apiadó de ella. Un buen día se encontró en cinta, y entonces, ¿quién medirá el calor y la violencia de un corazón de poeta arraigado y envuelto en el cuerpo de una mujer? Se mató una noche de invierno y yace enterrada en alguna encrucijada donde ahora se detienen los ómnibus frente al elefante y la torre. Así, más o menos, hubiera sido la historia, me parece, si una mujer en tiempo de Shakespeare hubiera tenido el genio de Shakespeare. Lo que plantea ella es que nos urge una personalidad como Shakespeare entre trabajadores y sirvientes, no porque no puedan, sino porque no tienen acceso a cultura, educación, a estudios superiores, y en este caso incluye también a las mujeres. En ese momento las mujeres tenían muy difícil acceso a todos estos derechos. ¿A qué se dedicaban? Eran madres, institutrices, y además no contaban con lo que dice ella, un cuarto propio. ¿Qué es un cuarto propio? En ese momento, y también mucho tiempo después, incluso podríamos extenderlo hasta ahora, en las casas solamente los varones eran quienes contaban con estudios o despachos. Las mujeres no tenían una habitación donde pudieran desarrollar las tareas que le gustaran, sino que la mujer estaba confinada a la tarea del hogar en su totalidad. No tenía un espacio específicamente para ella. Estos espacios estaban ocupados por los varones, si es que existía, sí hubo una habitación en una casa. Sin embargo, afortunadamente hubo excepciones y las mujeres empezaron a escribir en ese momento, pero lo también, como ella lo explica, compartiendo estos espacios de la casa junto con el resto de la familia. Ella lo dice así. Una mujer entra a una habitación, pero habría que llevar al límite los recursos de la lengua inglesa y bandadas enteras de nuevas palabras tendrían que abrirse camino ilegítimamente dando aletazos para que una mujer pueda decir lo que siente cuando entra a una habitación. Las habitaciones difieren radicalmente, son tranquilas o atronadoras, miran al mar o por el contrario dan al patio de una cárcel, están atravesadas por las hojas de colgar la ropa o surcadas de ópalos y sedas, son duras como crin de caballo o suaves como plumas. Basta con entrar a cualquier habitación de cualquier calle para que el conjunto de la extremadamente compleja fuerza de la feminidad nos golpee de lleno en la cara. ¿Cómo podría ser de otra manera? Durante todos estos millones de años, las mujeres han permanecido puertas adentro y ahora hasta las paredes de las casas están impregnadas de su fuerza creadora, que por cierto, ha sobrepasado de tal modo la capacidad de los ladrillos y la argamasa que se ve obligada a consagrarse a la pluma, los pinceles, la política y los negocios. Pero este poder creativo difiere enormemente del poder creativo de los hombres y debemos llegar a la conclusión de que sería una verdadera lástima que le pusieran obstáculos o lo desperdiciaran, porque fue conquistado a lo largo de muchos siglos de la más drástica disciplina y no hay nada que pueda sustituirlo. Sería una verdadera lástima que las mujeres escribieran como los hombres o vivieran como los hombres o se parecieran físicamente a los hombres, porque si dos sexos ya son pocos, considerando la vastedad y la variedad del mundo, ¿cómo las arreglaríamos con uno solo? La educación no debería en cambio sacar a relucir y fortalecer las diferencias en lugar de las semejanzas, porque ya nos parecemos demasiado y si un explorador volviera trayendo la noticia de que existen otros sexos atisbando entre las ramas de otros árboles bajo otros cielos, nada podría hacerle más útil a la humanidad y tendríamos el inmenso placer de ver al profesor X en el aprieto de tener que correr a buscar sus varas de medir para demostrar su superioridad. Se refiere al profesor X como un estudioso de la época que hizo un tratado en el que dejaba a la mujer en una inferioridad cultural, biológica, bueno, en todo sentido, intelectual, por eso se refiere a este profesor. En diálogo muy cercano con estos pensamientos, encontramos en una serie de entrevistas que realizan a Marguerite Durás, uno de estos libros es La pasión suspendida que recoge esas entrevistas, le preguntan a Marguerite Durás, que fue también escritora, guionista, directora de cine, le pregunta si ella considera que existen obras de cine femenino y ella responde lo siguiente, si yo hubiera hecho películas femeninas, habría traicionado las dos instancias, lo femenino y el cine. La mujer debe renunciar a la parte femenina en ella, ser autora y nada más, superar la alienación de su papel que desde siempre la fortalece pero también la traiciona. No me hago la pregunta de lo que significa tener una sensibilidad femenina cuando trabajo. Y continúa. Viví el dolor como un estado en cierto modo inherente al ser femenino. Como todas las mujeres me enojé, me fatigué, junto a hombres que me querían cerca de ellos para reposar de su trabajo o para dejarme en la casa. Y es ahí, en la casa, en la cocina, a menudo, donde escribí, a menudo ha sido dejado por los hombres que salían. Solo entonces podía pensar o no pensar lo que es lo mismo. Aquí ella, Marguerite Turás, retoma este concepto, ¿no?, del cuarto propio o de la casa como cuarto propio o de ese espacio cotidiano donde aparentemente ella disfrutaba mucho de escribir. Entonces, los y las invito a preguntarnos, ¿cuántos cuartos propios realmente existen? ¿Existen de verdad? Y también los invito, a través de una consigna, a poder escribir acerca de estos espacios personales, privados e íntimos, físicos o no, porque también un cuarto propio podría llegar a ser la soledad o la introspección. Los invito, decía, a escribir sobre estos espacios y cuartos propios en los que nos gusta escribir, crear, estar, hacer lo que nos gusta. Escribirlo de manera narrativa o como un pensamiento, una reflexión. Y en el caso de que quieran compartirlo, dejaremos un mail, una dirección de mail para que los puedan enviar. Las espero y los espero la semana que viene en el próximo video. Muchas gracias.